Y sale pues, tu amigo Hugo Sandoval Le mandamos este corridito Para toda la raza que le gustan los corridos Y esto dice más o menos El centenario viejo Eres pobre que humilla a la gente Eres rico te trata muy bien Y un amigo se metió a la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales te pagan a mí Todos le dicen el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todo no es diferente Se acabaron todos sus desprecios Nomás porque trae carro del año Ya lo ven con el signo de peso Lo persigue el gobierno Gavaggio Pero él no deja de trabajar A Los Ángeles va cada rato Y regresa con un dineral Él recibe órdenes desde arriba Y las cumplea como de lugar El peligro ya se acostumbró Y por eso él no le temía nada En un cordón se pase tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco Y también por las lejas nevadas En la mafia se van al dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco No se permite ningún error Siempre se anda rifando el pellejo Con las leyes o con el patrón Y sale pues Y ahí quedamos